Lo están saludando de Sudán, de África. Sí, pero no entienden inglés. Tengo que estudiar. En enero empiezo a estudiar. Bueno, Nery, contanos qué significa estar en otra Copa del Mundo con esta gran expectativa para Argentina. No, bárbaro, bárbaro. Disfrutarla. Hay que disfrutarla y, bueno, los mejores deseos para Argentina. Creo que está muy bien. Cuando levantaste la Copa del Mundo, ¿pensaste que le iba a costar tanto a Argentina volver a levantarla? No, no pensás eso. Pensás en disfrutar en ese momento. En ese momento no pensás otra cosa, disfrutar ese instante que es lo mejor que hay en el mundo. No hay otro momento tan lindo. Nery, pensás a lo que está haciendo ahora Argentina a nivel de grupo. Es muy importante. Teniendo ya todos los jugadores hace bastante tiempo. Lo que hizo es que a la última parte previa. No, está bien. Todos los jugadores no, porque han cambiado a muchísimos jugadores. Lo que se ve es que está muy bien el grupo. Y eso es fundamental para el Juego Mundial. Sentado en laboratorio de fútbol ahí en Bolivia está el Negro Clausen. Mandale un saludo. Dale, negro. Hace muchísimos años que no hablo ni lo veo. Hacemos un saludo muy grande.